Cuando usted recibe la noticia de que no se aprobó la amnistía, de que Junts quería meter esas dos enmiendas infernales de la amnistía total en el tema del terrorismo y la amnistía también para delitos de traición cuando Sánchez pensaba que estaba todo atado y bien atado y ve que tanto Cerda como Bolaño no se enteraban de nada ¿Usted qué pensó? Yo pensé que a lo mejor han mentido tantísimo con la falsa propaganda gubernamental a todos los españoles que han terminado como en la vieja Unión Soviética creyéndose su propia propaganda y eso ya hemos visto que es el suicidio de la mayoría de regímenes de este tipo ¿Qué ocurre? Que ellos en algún momento llegaron a pensar que los separatistas les apoyaban porque eran un gobierno progresista y se lo creyeron, no porque necesitaban seis votos para formar gobierno sino porque eran tan progres como ellos Cuando se han dado bruces con la realidad de que no les apoyan por progresistas sino porque gracias a ellos sus líderes pueden salir de prisión o dejar de ser prófugos de la justicia o dejar de pagar millones de euros en el Tribunal de Cuentas porque defraudaron, robaron o malversaron directamente millones de euros de todos los catalanes y españoles pues obviamente se hacen los sorprendidos Gracias 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 Gracias